Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar de eso que al bailar te controla tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiel Una mano arriba, cintura sola Da media vuelta y sacude duro No te quite ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza ¿Quién puede tomar la cabeza? 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 Kuduro Kuduro Cintura sola Da media vuelta Danza cúrpuro No te canse ahora